¿Quién está? Yo te doy 5 dólares. ¿Quién? ¿Quién está? ¿Quién está bajando? ¿Quién está bajando? ¡Ay, no! Para acabar de fregar, estuvo con mi mamá. ¿No crees usted, Johnny? ¿Quién? ¿Quién estuvo con mi mamá? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué fueron a comer a la barra? ¿Qué hay copiado de mi mamá? ¿Qué hay copiado de mi mamá? ¿Quién estuvo con quién fue? ¿La mamá del diablo? ¿La Jenny invitó a la mamá del diablo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es representativa! ¡Ay! ¡Ya está sexta! ¡Ya la acepta! ¿Dónde está conmigo andando? ¡Oye! ¡No también invitó a la mamá del diablo! ¡Sí! ¡Es la familia! ¡Ya está viviendo como una familia! ¡Entre socios! ¿Ya la aceptan, viejo? ¡No, entonces la familia ya es la pareja aquí en mi casa! ¡Ah! ¡Allí brotando! ¿Será que sí? ¡Ahí está ahí! ¿No estamos así, camarada? ¿Así disfrutamos nosotros con el tren? ¿Vos separados? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Nosotros disfrutamos aquí! ¿Ves la hija que le regalé? ¡Ah! ¿Eso es el enero de él? ¡No, yo le dije a él! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Yo estaba testigo! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Para verlo con su perro ajeno! ¡Cabal! Lo que pasa es que yo no sabía que si la la gente iba a aceptar, el campo de la familia. ¡Por eso! ¡Ah, pues ¿cómo ustedes ustedes hacen ya? ¡Pensé! ¿Te ha gustado mucho? ¿Cómo? ¿Te ha gustado mucho? Sí, está bello aquí. Sí, está bueno. La comida aquí me ha gustado mucho. Sí, está bueno. Desde ahí comimos el arroz con volado de figol así que le dicen de otro nombre aquí. ¡Moro! ¡Moro! ¡Ajá! ¡Moro! Y lo comimos con pollo, volado de cerdo y todo. ¡Está rico! ¡De chulada! ¿Ya comieron cerdo asado? ¿Cerdo? Bien, me parece que sí. Costilla y todo. ¡De chulada! ¡Mam! ¡A ver! Al final de aquí más cortito. Muy como venía. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? si para la próxima para la próxima ya la estamos conociendo en otras palabras también así no como la marica enana en cambio a ser marica como que es mujer es 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 en la tienda de cara ya cuando despierta ya la tienda de cara es que le dije corte de mujer está bueno el clima que ya están bajando levantarle en alto levantarle en alto papito agárrala ahí agárrala bien la tienen al revés que vergüenza ahí está ahí está agárrala bien papá agárrala agárrala ya que van a volver a ver que chulada vamos a la vuelta a todos a redondel vamos a darle la vuelta viejo vamos a darle la vuelta hola 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 como que ya traen la sangre y los dos son primos suyos ¡Sí, me maté, me maté, me maté! ¡Dueño! ¡Cámaros! ¡Ahora tú, venga tú! ¡Dale, dale, dale! ¡Baila, a mí y paga! ¡Con la mesa, a la mesa, baila! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Diablo, va ahora, diablo, va ahora! ¡Hola, diablo! ¡Al diablo dice que le baile! ¡Yo lo voy a perrear bien! ¡El diablo quiere que le baile a él! ¡Oh, diablo! ¡Vete bailar! ¡Me gustan tus lentes! ¡Me llamas las lentes! ¡Yo me voy a llenar de chavos de aquí! ¡Ah, claro! ¡De Cali! ¡Nano! ¡El diablo! ¡Papichuga, ni ayer, ni a veces! ¡¿Cómo estamos, cómo estamos?! ¡El diablo! ¡Está parido! ¡Vamos! ¡Cadejo, pongámosle! ¡No, no! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡No le queda el apodo, ¿verdad? ¡No, Dios! ¡Exacto, en tu estilo! ¡Bien! ¡Vamos, venga los ojitos! ¡Wow! ¡Venga, ese! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, por acá nos un beso! ¡No, Dios! ¡Danovale! ¡Ganos un beso a Camila! ¡¿Qué dice? ¿Qué dice Inge? ¡Sí, Inge también! ¡Besos! ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¡No te quiero entrenar ellos! ¡Ah! ¡Cuidame! ¡Ese es mejor! ¡Ese es común! ¡Ese es de mí! ¡Ah! ¡Ese fue una quemada! ¡Es una quemada! por un par de horas 1 minuto mira como vas si no te puedes reelegir si no te puedes reelegir ahhh aquí es la corona aquí estoy preguntando si no hay verduras vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir si me lleve si pero si llegamos si nos dimos la misión de llegar si si ahi estamos los boletes si ahi estamos el café se quemó las cosas ah si no anden los dedos estamos quebrados dale pues dale si la bachata la bachata asi 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 hay argentina hay 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 vayala, una bachata quiere? yo ya puedo llamar la bachata, la bachata así es pero más acento está pegado más acento wow wow chiquita chiquita ya me quita yo, yo, yo agarra agarra a mi me gusta el dembow ya me quita los pares de baile si, esto lo ha quitado papá ay, qué rito ay 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 yo también pensé eso yo también pensé eso ay ah el ¡Vamos a la plaga! ¡Vamos a la plaga! ¡Vamos a la plaga! ¡Vamos! 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 ¡Oh, selfie! ¡Oh, plaga! ¡Oh! 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 ¡Qué chulada! El gordito huele a las flores ¡Ay, menino! Papá, yo tengo algo muy comprobado y eso es que es la verdad Cuando uno dejó esta gana, uno siempre dice la verdad ¡Ah! ¿Y cuál dijo la verdad de ellos? ¡Eso es que dice la verdad! ¡Eso es que dice la verdad! ¡Porque Danos siempre pega los jueces! ¡Ay! ¡Eso es verdad! ¡Vaya crack! ¡Lo descubrieron, camaradas! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Nueva York! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!